¿Dónde se escondió Axel? Andamos buscando a Axel Sí, ¿dónde está? ¿Dónde está escondido el bebé? ¿Dónde está enseñada? Lo grabaste ¿Dónde está? ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo ahí? Mi carrito Salita de ahí Véngase Ahí está el viejito Trabajo Véngase, véngase Yo he llorado con mi gente ¿Qué estás haciendo escondido? Ay, yo quiero un vídeo Ay, yo quiero un vídeo